hola bienvenidos a nuestro canal hoy por medio de este sencillo y práctico tutorial te enseñaremos cómo reutilizar objetos que quizás pensabas que ya no tenían una vida útil ahora no lo botes reutiliza y transforma este es el objetivo sigue estos cinco ejemplos prácticos y muy fáciles de hacer para que puedas darle una nueva vida a todo lo que tienes en casa así que sin más preámbulos empecemos puedo hacer un álbum de fotografías en cualquier lugar de mi casa utilizando sólo unos clips claro que sí es súper fácil sigue este primer consejo y verás que puedes hacerlo hacer un puff para decorar mi hogar se puede y tan sólo utilizando cartones de huevo pues te comento que si se puede te vas a sorprender de cómo podrás hacerlo en este segundo consejo si te preguntas cómo puedes hacer para renovar y darle vida a tu banquito favorito en este tercer consejo te muestro cómo puedes hacerlo de una manera sumamente sencilla te gustaría un cambio en tu hogar y poder transformar los ambientes para que sean mucho más frescos con este truco podrás hacerlo dándole también un un toque decorativo a todos tus espacios sigue este cuarto consejo cortinas viejas y manchadas cómo podría recuperarlas quizás botarla fue tu primera opción pero te digo no la no las botes ya que ahora puedes reutilizarlas mira cómo hacerlo en este quinto consejo con estos prácticos y fáciles consejos podrás aprovechar objetos que pensabas desechar en casa ofreciéndoles una nueva vida útil y lo más importante es que esto no va a generarte un gasto extra adicional hazlo solo reutilizando y reciclando si este tutorial te pareció útil no olvides dejar tu like y si quieres más información sobre cómo cambiar nuestros hábitos y ayudar a cuidar a nuestro planeta no olvides hacer clic en suscribirte nos vemos en un próximo vídeo